Como olvidarte si te adoro con el alma Te quiero mucho, vives dentro de mi ser Eres el fuego que me corre por las venas No me condenes a vivir sin tu querer Te traigo adentro de mi mente y de mi sangre Como sacarte de mi pecho y de mi piel Entre penumbras vivo si no estás conmigo Por Dios te pido no me dejes de querer Eres la estrella que ilumina mi camino Es mi destino el vivir siempre a tus pies Como olvidarte si te adoro con el alma No me abandones, compadécete mujer Música Mejor la muerte que vivir sin tus caricias Si tú me dejas solo y triste viviré Música Sabes que te amo, que te quiero vida mía Me mataría si me dejas padecer Música Eres la estrella que ilumina mi camino Música Es mi destino el vivir siempre a tus pies Música Como olvidarte si te adoro con el alma No me abandones, compadécete mujer Música 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 Música